Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. La esencia, la tétrica o más bien el propio sentido y significado de la guerra es la celeridad. ¿Cómo así? Me explico. Hay que aprovechar esas ventanas de tiempo que el enemigo nos regala. De una manera más resumida, sería que aprovechemos cuando el enemigo no esté preparado. Pongamos a trabajar nuestro pensamiento crítico e ideemos planes improvisados para aprovechar esas ventanas de tiempo desde itinerarios imprevistos, atacar donde no haya tomado precauciones. Te tengo una pregunta soldado y necesito que me respondas ya que es una orden. Si tu equipo es atacado por un escuad enemigo y te encuentras en la situación donde presencias que van a matar a tu compañero a manos de dos enemigos, ¿qué harías? ¿Te quedarías quieto viendo cómo lo matan y después vienen a por ti? Silencio de 5 segundos para que piensen. No, ¿verdad? Es en esos momentos donde debes aprovechar su despiste. Si tu respuesta fue algo similar a la mía, alégrate soldado, porque cada vez estás a un paso más cerca de ser un gran estratega. Espero que hayas aprendido algo de esto soldado. La misión de hoy es mostrarte la clase de mis dos armas favoritas. Bueno, como puedes ver, decidí caer en plataforma, pero no tuve la suerte de conseguir la AK-47 ni la escopeta HS. Me han dejado sin blindaje y no tengo placas. Veo que mi compañero está en las mismas condiciones, pero él sigue peleando sin importar eso, aunque el resultado nunca será favorable. Me retiro por un momento a conseguir placas porque así no podré pelear. Ahora sí, voy a pelear. ¡Qué inteligentes! Me estaban esperando. Vamos a ver quién es más listo. Nunca te quedes quieto. Creo que para este punto no necesito explicar por qué. Mis compañeros revivieron, y hemos dejado la plataforma despejada. Voy por mis clases. Esta es una configuración que a mí me resulta ser la más efectiva de la HS. Sirve bastante bien de cadera y de apuntado es también eficiente. Espero que te pueda ayudar, crack. Recuerden que es algo que yo uso y me va bien. No necesariamente tienen que usar lo mismo. La HS es muy buena escopeta, aunque su desventaja reside en su alcance, pero en mi humilde opinión, desde cerca es más efectiva que cualquier otra. Esta clase de la AK-47 es la que más uso para ataques a media distancia. Se me hace que es la más efectiva para este tipo de tareas, pero depende mucho más del propio estilo de juego que estés empleando. Por ejemplo, si juegas a más distancia o juegas más cerca, en mi caso me gusta rushear y me gusta ser un jugador de corta distancia. Por eso mi clase está equilibrada a mi propio estilo, que es velocidad de movimiento y precisión. Lo más probable es que me digas que soy esclavo del meta, pero a pesar de todos los cambios que ha tenido la AK-47, me siento mucho más cómodo y más fuerte con la AK-47 que con cualquier otra arma, ya sea meta o no. Puedo ver señales de enemigos. Es momento de atacar. No hay necesidad de avisarles a mi equipo, ellos ya saben cómo juego. Me seguirán. Eso solo sucede cuando hay sinergía entre un equipo. Son dos enemigos. Muy bien equipo. Pobrecito, qué mala suerte tiene. Ha caído tan cerca de mí que no podrá salvarse de mi escopeta. Son situaciones que pasan. Como siempre digo, cualquier cosa puede ocurrir si no tienes cuidado. Mi escopeta funciona de maravilla con el quickscope. Lo único que te recomiendo buscar es un cañón largo. Con esto tendrás menos dispersión y lograrás causar mayor daño a un poco más de distancia. Es imprescindible una ventaja de cañón largo si quieres tener un poco más de terreno cubierto con la escopeta. Lo siento, Elías. Hoy sí tengo ganas de matar. No se queden estáticos al disparar soldados. Hay francotiradores cerca y estamos en campo abierto. Manténganse atentos. ¡Rayos! Tranquilo soldado, ya estoy aquí. Muy bien crack. El humo nos podrá cubrir pero no por mucho tiempo. Así que será mejor moverse cuando antes. Hay uno que viene por esta dirección. Estoy seguro que es solo uno. Podré eliminarlo. No sé qué pasa en mi equipo. No puedo descuidarlos un poco, que ya están a la mira del enemigo. Pero ellos saben más que nadie que quedarse estático disparando es muy arriesgado. No sé cuál es la necesidad de mis compañeros atacar sin cobertura. Un pequeño consejo, crack. Si sabes qué es lo que debes y no debes hacer. Es mejor aplicarlo, crack. Pero si te crees indestructible, hasta un botsito podrá derribarte cuando menos lo pienses. Baja confirmada. Muy bien soldados, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Espero que te sirvan estas clases. Que no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego.